Música 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 que se limpa, se quema la tapa es la presión o la bolsa una tapa que encaja esta bolsa compramos uno de patoferas y la tapa se pone al minio cerrar el borde de la bolsa la tapa presión es un toque mas de una opción lo que vamos a hacer si no presionamos eso es una tapa de la bolsa o que encuentren esta tapa de la minio no es una tapa de la minio pero la otra es una práctica la tapa de la bolsa se pierda el borde de la bolsa para que se eleve la presión la otra se va a orientar se va a entrar y se va a absorber mas se va a absorber entonces una vez lo tapo la prueba la prueba en el caso en el caso de que el problema se va a absorber si no es un toque si no es un toque si no es un toque una lata se va a absorber ese es un toque es una tapa de la bolsa y elevar la bolsa se va a aumentar al menos al elevar la bolsa se va a aumentar al menos al menos al menos y eso va a ser El día de la selección en cruces, allá de la cruz, cualquier que sea una libra, que sean 5 kilos, 15, ya que se le gana, y al número, que sean 15, no 16, no 14, que sean 15 exactos, si me vea la cruz, me dice que no va a ser 15, todo lo que se le gana, aquí, se le pasó dentro, son 15 euros, pero, la mano de la flea, es un número de tarea, es que, fraccionaria para el otro, es una cosa, es un indicador que va a, y, en el número, en el número, es un número de tarea, o más para la carrera y de aparte y luego hay que cumplir a esa cosa porque si aparece esa cuenta o el sol o el sol o el sol o el sol entonces 15 minutos cuando pasa el tiempo lo apago dentro del punto de la casa y luego una vez al medio y ya lo desape cuando lo desape ya lo miraban por ahora y luego pero esta toca dentro de abajo lo peino lo desape el cabo con una cuchara con una cuchara con una cuchara y luego no es nada que lo debo es para que se salgan el cabo dentro de la rocón para frenar la cocción porque hay un cubito que se le manda porque ya no sale nada lo que no sale y luego lo que no sale es que no se le manda y no se le manda lo que le manda lo que no sale un poquito de aceite si se quedan gotas de aceite le ponen un poquito más después, no pasa nada y pongámosle la cebollita con el ajo mezclamos y aquí de nuevo, un poquito de sal si la sal deshidrada si le pongo sal del principio sale más humedad de la cebolla y del ajo no es para sazonar, solo para extraer el sabor ni siquiera comentemos de las cucharas de palo a mi me gusta usarlas si el día que lleguen a peñame me regañen pues que me regañen, está bien lo cambio por una espátula de silicona mientras que pueda usarla, después la usaré a veces las normas no son tan certeras como me gusta paciencia, ¿no? moverlo ahora, esto lo aprendemos a cocinar rápidamente si uno se queda quieto, se cocina más despacio o sea, si yo me quedo mirando como a veces se cocina esto se va a demorar más si yo no muevo el rápido y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo por lo menos, no me aburro o sea, ahí estoy dando quiero producir casi como una pasta de cebolla y aquí dependo de lo que quieran hacer a la gente que le gusta el sabor de la cebolla amarga déjenlo más crudo pero si les gusta el dulzor de la cebolla cocinenlo barco o sea, ya es un tema de gusto personal no sé cómo les quedo ¿Quieres volver a ir? entonces, ¿eh? aquí tengo el comate cubeteando están instalados en los árboles de aplicaciones cubetear comates hacer comate en cubos no es complacer es por bien con semillas lo que hacemos es quitar el orgullito el orgullo, el orgullo, el orgullo, el alcalá y desde eso, lo quiero poner en los semillas ahora, si quieren quitar la parte de las semillas entonces, ¿quítenlo? para hacer cocina tradicional los ingredientes de merma de adre si puedo cocinarlo con un semillas con semillas de cocina si lo quieren cubrir más o con un semillado bueno, se hará usted un amigo solamente de que le pongan el comate cuando esté nacido ya en un en el punto que a mi más me gusta les tengan siempre una cucharita de la mano para probar ¿viste lo que? cuando empieza a cocinar los que ya cocina bastante uno se la pasa a regañar a sus cocineros pruebe, pruebe, pruebe chef, ¿ya está? chef, pruebe no me pregunto si sabe que tiene que dar dulce pues pruebe chef, ¿ya está la palma? sí, pruebe la palma hay que probar es una cucharita de la mano siempre va a probar esperemos y sigue preguntando que todavía le falta uno sabe que te va a estar porque se sabe como amarilla como amarillenta, pascosa luego de tiempo y mientras tanto, a eso yo veo las demás cosas que yo daba un guiso y lo que ustedes quieran ponerle de la única parte de la esencia yo le ponemos siempre a los guisos solo dos pimientos, sal y comimiento no pimienta negra no pimienta negra nada más, solo sal y comimiento hay gente que le puede cargar a la gente que está en la zona de la mañana a nivel de nuestra comida que se ve que sal y comimiento y eso, en el momento del comienzo y el comienzo no se disuelve en agua ni en aceite o sea, que se va a generar pacífico en la mitad, en el final la sal y en la que solo se disuelve en agua o sea, se le ponemos salada de, de agua, de la Luisa o de lajuicia o sea, es un boom de la Luisa base en este momento, ya tiene que salir cuando le coja el toal maqui el toal, maqui sube cada día más humedad ya así, sube cadaье más humedad lo que tengo dicho ahora, es que si yo oigo el quiso suelar esta mirada esta más nudo, este pues así me duele Gracias. Tengo una pajarita que se ve como mermelada de mora. ¿Cómo ven payasos? ¿Qué? ¿La vean bien? ¿La de la mitad? ¿La vean ahí? ¿Se ve como mermelada de mora? Esos pajaritos. Parece mermelada de mora. ¿Se ve como mermelada de mora? No, es mermelada de mora. Aquí a este lado tengo niñones. No, perdón. Píganos. ¿Listo? De este lado picaditos chiquitos y a este lado corazón. O sea, a este lado, a este. Piñones, a este lado corazón. Entonces, ya sabemos que luego ponerle al sudado, al quiso cuando esté listo, la pajarita. Todo lo demás lo que hay que saltear para la fecola. Así. ¿Por qué estamos con eso? ¿Listo? 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 Vamos a poner un poquito de tomate. Ahora, la proporción de cebolla y tomate también es una cosa muy personal. A mí me gusta ponerle mucho tomate. El salzón aquí es bien. Si me ponen más cebolla, simplemente va a dar un poco más sabor de cebolla. Si hay un dulce o sea más, lo que lo han hecho que ustedes. Mira, es un prima personal. Pero para mí me gusta que el tomate. ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a ver. Ahora, un poquito de sal. Cuando esté bien mezclado, lo único que tengo que hacer es ponerle una tapita. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente humedad en esa olla. Si lo mantengo un fuego bajo en una tabla, se va a evaporar esa humedad. Se va a poner esa misma tabla. Cae otra, esa misma quiso. Se va a cocinar de esa manera. Se va a confeccionar. Se va a cocinar. Se va a cocinar de 15 minutos, 20 minutos. Yo voy a revisar de nuevo. Y para que nadie le vaya a obtener de esa olla. Mientras tanto, vamos a poner en otra olla. Y en este caso, saqueado, sí, es fuego alto. Algo alto. Tanto que si le cojo así, no debe salir como así. Porque lo debe fieberar, se acomoda así. La vez que le hago y se la saquea. Es una saca que se cañete el hoyito. Y te vamos a sacar. Yo no quiero salviar. Si yo no cae el suficiente, la saquea en la olla. Y después las carnes se pegan inmediatamente. Buen calor para que no se pegue. Entonces tengo que tener así. Un poquito, una pelina. Y hoy bien, porque cuando tiene tanta humedad, no puedo hacer que en este caso, al evaporarse el agua, o la grasa pesa menos que el agua, también se evapora. Y me hace la saquea. No lo hace en la vida que estaba sacando. Entonces, eso que está bien caliente, que pase en cruzado al de atrás. Más grande. Más grande. Y vamos a sacar. Yo le voy a ir a más seco de los tres. Es el corazón. Porque si le pongo los más humedos, con el hígado y el piñón primero, que se le sale a la leche. No se lo sabe, pero si se abruma el aceite, si le da un poco humo, empieza a saturarse. A saturarse el ácido, el graso, los ácidos, los ácidos también. Se utilizamos de esa grasa atrás. Es que no se abruma el aceite. Es bien importante. Es que no se abruma el sartén. Ahora, aquí el ejercicio es saltear. El brinque no va a ser tan bonito. No está en el humedor. No se debe saltear. No se va a pegar. Entonces, está cucharitado de la espátula a la mano. Así que es mejor para desayunar. Así que hacemos. Aquí sí quiero oír bien. Y si es una espátula de calor, no se puede mostrar. La cucharada de pan es así. Ahora, los pegaditos, como desglasar después, despegar un punto de líquido. No hay rollo. Así que queremos que tome color. Ahora, si no corto el corazón chiquito, se me va a volver muy duro. De eso, prefiero cortarlo pequeñito para que no tenga que masticarlo tanto después. Ahora, si no, ya se me salió el aceite. Ahora, lo que viene. Entonces, lo bonito de la caramelización es que también tiene olor. Entonces, yo puedo ver que cambia el color, ver que se está dorando y además puedo oler ese olor a carne asada. Esos son dos indicadores infalibles, pues, en la situación de las vainas. Listo. Bien. Y lo mismo, entonces, caramelizar es una palabra complicada porque nos hace pensar en dulce, pero en inglés la palabra es brown, café. Acafezar. La preparación de este. Eso es lo que tenemos que hacer, que se vuelva cafecito. Para los riñones, parecido al hígado, si los cocina más, se va a subernar, el resto es tan pronto vea que no hay más hígado rosado o minotinto, pues, en la olla, debo empezar con los siguientes ingredientes. Listo, me regula ahí. Listo. 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 Si se dio cuenta, lo que eléctrico de la innata de todas las cádabendy me dio, es todas estáman haciendo el precio. Por ejemplo, el ciclo de los pocos, el línguez, el línguez, el línguez, lo alto. El línguez, el línguez, el línguez, y ahí son claridades muy acertadas a nivel de la sematriz y la razón ricas en proteína y además mucho más económicas que las carnes nacieron efectivamente bien dijimos que la pananita no se va a dar para desagradar, no se va a dar para desagradar para desagradar y ahí son claras la grasa eso lo que hace es que cristalliza el aluminón el exterior de grado cocina el aluminón y eso evita que el aluminón se salga de grado cocina entonces vamos a aparecer aquí en toda esta camiseta esto todo sale del color que es no quiero hablar más que el pato de la sección porque eso va dentro del cano si lo cocino mucho al grado y entran a los calientes se cocina todavía más sin mezclar en los unos ya tengo dos componentes calzando casi listos el guiso ya está bien acuadito pero sigue espumoso creo que le falta un poquito más de cocción vamos a empezar a marchar esta se ha pasado la carne acá vamos a empezar a la olla que tiene todos los ingredientes de la sancidad de la carne voy a marchar el caldo ahora si ya tiene un caldo hecho fantástico agreguen el caldo en vez de agua es el que trabaja en la cocina o tiene polvo o tiene caldo siempre hecho entonces pueden usar el que quieran el pollo, ternera, el pez va a estar bien entonces vamos a en esta olla agregar agua y vamos a integrarlo no importa que el agua sea sucia de medio de eso porque vamos a extrañar entonces vamos a ponerle nuestro atadito de cosas aquí tengo un caldo de un caldo de que puede ser muy fácilmente desminado que tiene un caldo de agua tengo un pie de agua y basta no va a pasar porque se va a tratar de la mesa con un cuchillo con un caja lo pelamos y se lo ponemos hasta ahí si se ve en mi caso lo peloticano ya tiene ahogito lo mismo y se va a ir a la sopa pues se va a hacer un caldo eso este final es lo que hace que la día y se va a ir se lo pondrá solo por hacer recortes con un cuchillo es lo que hace que la mesa puede ser que la mesa se lo ponemos de ese caldo solo puede dar la mesa y finalmente también decir no es buena historia con las horas que se van a cocinar, se lo ponen bien, se van a cojas negras de su mano. Entonces, aquí tiene dos añados más gruesos y las hojas. Si quieren dejarla a la izquierda, se la estimula la manita. La lava, eso sí, muy bien. Y lo aplastan. Está lavada a la derecha. Se va a hacer una de las manos de la izquierda. El cilantro puede usar todo. Las semillas, los tallos, las raíces, todo. Ahora, ¿quiénes han atado? ¿Qué garnito? Un hilo, haram. Si no, lo mezcamos. Ya tengo papita cocida aparte. Normalmente la tapa la tenemos cruda. Lo que hago es como la papa es mejor cocinada desde agua fría con sal. Yo pongo la papa desde frío de sal con un poquito de sal para que se me cocine sin que se me desane. Se desane. Se desmoldó dentro de la sopa. Estoy usando papa pastuja porque es esto. No es muy fácil. Entonces, ninguna idea es hacer el agua fría. En este caso ya está cocinada. Si no se va comprometiendo ya está midiendo el agua y tiene los demás ingredientes. Lo mismo va a pasar con el más o menos aquí. Tengo zanahorios. Si no se va a pasar con los pequeñitos ya es blanqueada para cocinarse. Se van a hacer morado para cocinarse. 15 a 20 minutos. Tan quedó suave. Todo se da de mano. Cintos, perdón. Arletas. También se blanquearon solo 5 minutitos y se pelaron. Entonces se han colocado en la raíz. Se han quedado brillantes. Y aunque se parlen los dos vitales, quedan muy bonitos y se quedan más contrastantes. Se me sacaron de ellas. Y habichuela. Si les gusta habichuela, les recomiendo que lo cambié con la habicholina. Por ejemplo, la habicholina. Es como la habichuela perroquina. Más de mi galleta. ¿Listo? Es más dulce. Y sabe menos acerbosa. Es menos amarga. Si no le gusta habichuela, es habicholina. Ahora vale. Entonces, esta si está cruda. Se cocina muy rápido. No quiero mucho pastel que se le pongo de oliva. Y el sabor se le pongo de amargo. Así que vamos a desear de fruta al final. ¿Listo? Miramos el quiso. Listo. Si ustedes alcanzan a detallar en la pantalla, el calor ha cambiado. El color ha cambiado. El color del tomate es losado y espumoso a un color más profundo. Y no tiene espuma. ¿Listo? Ahora aquí. Definitivamente lo tengo que probar. O sea, no puedo confiarme en lo que estoy viendo. Tengo que probar. ¿Listo? Lo tengo que probar. Lo tengo que probar. ¿Listo? Lo tengo que probar. 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 O sea, una isquita. Le volvemos en una cuchita de agua. Y probamos. El comino se siente al final. O sea, si yo paso el bocado y respiro por la nariz, debo sentir el aroma del comino. Si tengo dificultad en sentir. ¿Cuchara que acaba al lado? Sí. ¿Veo? 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 Aquí, me puedo desgarrar a que me pase de sal? Como después va en el caldo, si se quedó salado, se va a diluir en el caldo. Lo que está sin sal. Listo. Ahora, hay gente que le pone la hoja de sinacro al piso. Pero yo no le ponía un piso caliente. Se va a acusar el piso caliente y va a quedar negra. Entonces, uno de los dos medios, se va a acusar el piso. Si fuera a ser una hoja de agua, con una arepa, si el piso está frío, frío, el coco de sinacro. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar a integrar y medir. Ya con el guiso listo, voy a cocinar la pajarilla del piso. La tico. La tico. La tico. El cico. En la que se va a acusar el piso, en la que se va a acusar el piso, en la que se va a acusar el rado. Entonces la transformación de la pajarita no es un poco de cualquiera de la vida O sea, se va a aplicar formando unas gomitas del pajarito Lo cual te gusta a pasas Ahora te va a buscar un caliente que se encuentra a que esto ya se puede ver Y pero te lo hagas O sea, cada de esas míseras va a dar una gestura de sí O sea, para mí es el prédio La pajarita era un poco buenísimo ¿Qué es el pajarito? Para otro no también Vamos a hacer paio a vuestro momento ¿Listo? Recuerden que queremos sudar un poco, si no hay zapas Y ya no se puede necesariamente Listo Entonces vamos a Integrar los ingredientes Justo da un chelita Misa plaz, Misa plaz Misa plaz, Misa plaz Ya, la zanahoria está cocinada y el origen estaba crudo, era el habichón. Y si cocina muy rápido, me gusta dejarla máximo 5 minutos. Listo. Listo, puedes echarle si quieres el guiso con pajarilla a la olla. Y aquí lo único es que esperamos 4 minutos a que tome el característico color médica. Ahora, vamos a poner la olla con pajarilla, que es prácticamente sangre, se huele negra. Bueno, la cosa igual que la sangre de la mochila. La de hierba. Listo, te vuelves un momento. Así, lo que se, el de todo. Entonces, ahí está cada uno que es con el que es con la zanahoria, que dejarás mucho bien. Y lo que quieres contrastar con el verde millar de la greja y la naranja millar de la zanahoria. Bueno, pero si las cocino mal, si cocina, deja 20 minutos. Cuando le pido la piel, son una generada de un poco de arropada. El sabor de esta cruz. Si dejo la zanahoria cruda, sale a la zanahoria cruda. La mitad, no se nos queda en esa cruz. Así que en la zanahoria hacemos jugo, hacemos corta de zanahoria. Es simplemente así. Si como bien todo, lo dije bien. Ya, lo quiero subir a la zanahoria. Las arrollitas. No sé que está bien fácil. Aguante. Entonces, la salón de la huella. Yo voy a dar una serie de nueve, diez veces. Algo queda más pero, porque está aquí sí. Que no tiene el punto de salón justa. La sal no es para que se pasara. La sal es para potenciar el sabor. Yo compro la que me acusó este desalado. Yo creo que no es salón. No es salón. Es como un horno. Yo voy a perder ocho horas como es un horno. En serio, ocho horas no salen nada. El punto de salón. Sazonar es una cosa de repetición. Como habíamos hablado ahorita. Yo no salío. Yo no salo. Yo no sali. Tu compras el applied. Gracias. No necesidad ponerse a la olla necesariamente. Vamos a probarlo. Falta mucha sal. Obviamente. Revuelve la otra cuchara con la misma picada. Vamos a probarlo. Pues es una buena moraleja porque a veces por la pereza de grabar la cuchara echamos babas a las cosas y si tengo grifas, grifas las cosas. No hay problema. Disciplina. Disciplina. Identidad. Por lo menos. Limpio. Disciplinado. Voy a la barba. Cucharas. Diez veces. Tengo diez cucharas limpias en la mano. La mano también es medio... No hay problema. No hay problema. Sí. Desde que sea un proceso limpio, esas BPMs estén bien aplicadas, no hay problema. 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 Milo. Herm Hour. El teu. vamos a llegar esta sopa se debe hacer casi que a la minuta porque si yo la tengo lista en la olla durante todo un servicio el de las dos es de la corona deliciosa y de las tres ya todas las vistas tienen cocinadas entonces casi que hay que hacerlas muy a la minuta tener mis amplas no les había dicho a mi me encanta la pajarita me encanta se me ha jugado me encanta me encanta me encanta ¡Más! 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 El chef de abril y el dobo, el chico y el chico salto y de un solo día jamás y de aquí en alto la mamota da la sal y no de la sal yo creo que no se ahí la sal y háganlo aquí vamos a entrar pero creo que aquí ya esta va a ser la benzina ¿Listo? ya la voy a apagar si quieres que se llama caldo patrilla solo patrilla si se acercan de las huesas se haría una gran cantidad de sobra y se escuchan las características que están identificando en el espesor el espesor se lo damos el ácido ronda más espesa que se hagan pero espesor si es muy remedio pues que si se acercan mas el paso espesor y esto espesor pero pero si me falta un plato largo, me queda un poco que contrasta muy bien vamos a sacarle a esto los aromáticos el gallito de cebolla el tallo de cigarro cada vez tiene un caldo hecho desde aquí va a quedar mucho mas sustarcioso no necesariamente, pero con mas profundidad de sabor aromático por eso vamos a echarle la mitad de cigarro para que nos quede todo el agua vamos a echarle la mitad de cigarro vamos a echarle la mitad de cigarro vamos a echarle la mitad de cigarro para no manchar el sabor del plato digamos que en la cocina de servicio plástico francés los meceros se emplataban las sopas en la mesa para que no quieran caminar con los platos y no mojan el sabor del plato de sopa esa espesa que da esa escena el truco aquí es para que no boten ustedes tocan la superficie del gallo y levantan el lápiz y dejan el gallo y ahí ponemos un poquito de bastimentos en el centro de nuevo uno puede proteger el cliente le gusta caldoce, le gusta caldoce le gusta caldoce un arco de pecado y a cada quien una vez tengo todo ese si se ve bien ahí vamos caldito lleno el pucharón solamente a 3 cuartos de altura para que no le caiga mucho mucho más que no hay podido levanta el lápiz y deja agotar y para que sea un poco si hubo un mecedo si hubo en la mesa hay que decir que le presenta los clientes esas cosas bonitas que tiene esta profesión que se han olvidado gracias La cruzada de las listas de 100 años son más dominiosos super bonitos es un significado de seguridad es un significado de seguridad eso es fantástico si se ve bonito tenemos 5 a 50 chance de que pareciera bonito si uno tiene siempre chance de sorprender o de desablar si se vuelve salido entiendo pero si se vuelve salido si se vuelve salido si se vuelve salido el lado blanco listo aquí no hay necesidad de limpa yo sé que los que quieran probar simplemente pasen y prueben pero recuerden que sobre todo muchos que han estudiado que han estudiado que han estudiado en cocina hay que probar de todo así sea para tener algún tipo de argumento a favor el compañero que está probando o todo y también que se si, este, clásicamente clásicamente, se oye tradicionalmente, si tenemos la luz blanca son solamente, ¿por qué? porque la luz va a absorber dos calientes la cucharada de la luz que está bien fantástico aquí lo correcto es ponerle la luz adentro al caliente entonces, de nuevo sé que no estoy haciendo algo aquí moderno, ni desprestantemente nuevo, simplemente es el rescate de una receta yo necesito trabajar una receta no tragarle el cuento de lo que veo escrito en internet ni lo que veo escrito en el libro así sea un buen libro porque la cocina realmente quiere interpretación necesitamos desglosar como si no soy para dar como hacemos la mejor versión posible como hacemos de nuevo el mejor guiso posible la mejor versión de las calas la mejor versión de la papa en general del cargo de las calas de la chica de la chica cuando se haya tomado un poquito los que quieran programas si no se quedaban estas y aquí queda llevar para casa el que quieran para siempre que pase por la cena o si quieren servicio práctico completo me dicen mis servicios pregúntas que eran de muchachos aquí no ha dado una de mis mamás bueno, les agradezco muchísimo aquí en el mundo y ojalá y si está yo le pongo la pinta a los calos que se quedaban si 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 ¿Qué quiere? ¿Sofita? Le voy a poner la noche por encima, ¿listo? Le voy a poner la noche por encima.